Buenos días, señores estudiantes, enciendan todas sus cámaras, por favor. Ana Paula, encienda sus cámaras. Lascano, Emily Lascano, en la próxima no le dejo entrar, se me escapó, se me pasó desapercibido usted al ingresar a los demás, si no tiene los dos apellidos. A muchos de los estudiantes no los dejé pasar por lo mismo, porque tienen solamente un apellido, no hacen caso. Listo. Encienda la cámara, Barreiro. Listo. Ok, muy bien, listo. Les voy a tomar la foto al inicio de esta clase, Lady. Lady, gracias. Uno, dos, tres, miren la cámara, adelante. Ok, muy bien, muchas gracias. Vamos a iniciar nuestra clase de epistemología, continuar. Hoy nosotros vamos a comenzar con una nueva unidad, que nos corresponde la unidad 2. Estamos próximos a dar los exámenes, espero que todos los trabajos, luego vamos a hablar después sobre los trabajos que ustedes están realizando, que esa es parte del proceso, donde ustedes están ganando los 60 puntos, o 6 puntos dentro del fase de año, ¿verdad? Bien. Tenemos en la segunda unidad que hablar ya lo que a nosotros nos corresponde, lo que es la epistemología. Epistemología como ciencia. La epistemología como parte de la materia que ustedes están viendo. Antes estábamos viendo lo que es conocimiento, estábamos viendo lo que es parte del conocimiento, lo que es conocimiento científico, y todas estas cuestiones que tienen que ver con la epistemología. Cuando nosotros hablamos de la epistemología, lo vamos a definir como una parte de la sociología, es una rama de la sociología. Ustedes saben muy bien que todas las asignaturas que estamos nosotros viendo al momento tienen raíces de la filosofía porque la filosofía es la madre de la ciencia. Entonces vemos que estudia los principios, fundamentos y extensión de todos los métodos del conocimiento del individuo. Este conocimiento del individuo, del ser humano, es lo que nosotros estamos siempre pensando que vivimos en un medio donde estamos llenos de una naturaleza. Y esa naturaleza es lo que va a estudiar la epistemología, cómo así se ocupa de estudiar la naturaleza del individuo y cómo llega a su conocimiento, cómo hace la validez de su conocimiento. Entonces la palabra epistemología viene de voces griegas, donde tenemos episteme, que significa conocimiento, y logos, que se traduce en estudio o ciencia. En sí, pues, epistemología es el estudio o la ciencia que estudia el conocimiento. Entonces ya lo tenemos muy claro, estábamos estudiando antecedentes de esta asignatura, ahora ya sabemos que es en realidad la epistemología. Entonces, existen tres ejemplos principales que pueden condicionar en realidad este proceso. Porque epistemología, decimos que es verdad, porque al hablar de conocimiento estamos hablando de una teoría que ya está buscada y que en realidad nosotros le estamos dando la forma primordial de ese conocimiento de lo que ya se conoce. Puede tener, cuando nosotros hablamos de epistemología, podemos hablar de una verdad, podemos hablar de una creencia y una justificación. Entonces, estas tres palabras son ejemplos para hablar de la epistemología. La verdad, pues, siempre se va a originar en fuentes confiables, fidedignas, y se basa siempre en la fidelidad al estándar. Entonces, en realidad, cuando nosotros decimos una mentira, ¿cuál es la razón de la mentira? Lo contrario de la mentira vendría a ser una verdad. Entonces, si nosotros decimos una verdad, tenemos que saber si en realidad esa verdad que presenta o que lo dice el individuo es cierta o se la inventó. Entonces, para esto tenemos que nosotros llegar, en realidad, a la justificación. Si lo que dijo de la verdad se está justificando por un conocimiento ya hecho. En este sentido, pues, la epistemología estudia todos los fundamentos y métodos del conocimiento de la ciencia. Para ello, pues, toma en cuenta factores de tipo histórico, social, psicológico, con el objeto de hacer una construcción de ese proceso de conocimiento y hacer la justificación y la veracidad. Para Ana Paula, un ejemplo de epistemología dentro de lo que he dicho en este momento. Un ejemplo. ¿Quieren ser relaciones con psicología y las que usted nombró? ¿O cómo? Ya. Un ejemplo de la ciencia epistemológica. Yo estaba hablando que tiene que haber verdad, o sea, un conocimiento, una justificación y una verdad. Nosotros estábamos viendo los inventos del siglo XVIII, XIX y XX. ¿Cuál sería uno de los ejemplos para que ingrese dentro de la ciencia epistemológica como parte de un conocimiento, una justificación y una veracidad? Ya vieron ustedes muchos ejemplos. La creación de las vacunas. Muy bien, la creación de las vacunas. Cuando hablamos de la creación de las vacunas, ¿a qué nos estamos yendo en realidad? A ver, para María Carrión. Ana Paula me nombró de las vacunas, que es parte de una ciencia que tiene conocimiento, justificación y veracidad. A ver, María Carrión. ¿Usted qué opina? ¿Qué opina de lo que mencionó Ana Paula? Así es, sí. Ella es justamente con las vacunas, la creación de las vacunas. Pues, que está bien, o sea, es verdad. Las vacunas pues tienen veracidad y es un gran aporte hecho en la ciencia. Esina. Choes, ¿qué dice Choes? Choes. A ver, profesora. Está bien lo que dijo Ana Paula porque tiene referido como a la bacteriología. Muy bien. Que es una ciencia, entonces ya. Estudia las bacterias y esas cosas. Muy bien. ¿Qué dice Vera? Vera Christopher. Dígame, ¿referente a lo que vienen hablando ellas? Claro, sí, sí, sí. Ella puso un ejemplo de las vacunas, ¿verdad? Como parte de un conocimiento, una justificación, una veracidad. ¿Qué opina usted sobre lo que dijo él? Que está muy bien. Porque, o sea, con el pasado tiempo se han venido desarrollando nuevas vacunas. Y algunas otras, en cambio, han ido evolucionando. Pero yo creo que si desde un principio no hubiesen tenido aquella idea, ahora la gente seguiría muriendo, seguiría falleciendo, perdón. Por las mismas razones. Entonces, ha sido el, por no decirle el mejor, uno de los mejores inventos que han podido existir hasta la actualidad. Muy bien. ¿Qué dice Lascano? Emi. Emi Lascano. De la zona de las vacunas. Otro ejemplo de epistemología. Donde estamos hablando que es la ciencia, pues, que se fundamenta en métodos de conocimiento científicos, en donde va a tener como objeto la construcción del conocimiento, justificación y veracidad. Entonces, vamos a tomarnos parte de lo que ustedes tenían un trabajo, ¿verdad? Anteriormente, de lo que son los inventos de los siglos XVIII, XIX y XX. Mira, uno de los inventos sería, este, pueden ser los avances tecnológicos. Ya, muy bien, los avances tecnológicos. ¿Qué tenemos con esto? Por ejemplo, este, cuando, cuando inventaron lo del teléfono para poder comunicarse, por medio de un experimento, dieron a conocer esto que podían desarrollar al momento de comunicarse entre dos personas. Muy bien. ¿Qué dice Álvarez? Concuerdo con mi compañera, porque a partir del teléfono crearon el... Bueno, más avanzados. Y también crearon lo que es el radio. Entonces, que en el teléfono, actualmente, en los celulares también hay radio. Y está programado para muchas cosas. Y en una sola... En un solo objeto. En este caso, que sería el celular. Muy bien. Arana. Arana. Llámame a mí. ¿Qué? Vamos a ver. No, no, no. Yo voy a hablar con el celular. ¿Cómo, cómo? Entendí. No, no, yo... No, no, no. A ver, lo mismo. Sobre los avances tecnológicos. Sí, sí. No, no. Estábamos hablando de que estaban poniendo ejemplos de que tengan que ver con el conocimiento, la construcción de conocimiento, la certificación y la veracidad. Para poder decir... Sí. Un ejemplo, ¿quiere que diga? Así es. El ejemplo que mencionó en la clase pasada, lo que es el transporte, el avión. Muy bien. Tiene una veracidad. Ajá. Muy bien. Bien. ¿Qué dice Orellana? Nadie me dice. Buenos días. La pregunta, por favor. ¿Estás atenta? No tengo que ni siquiera decir. Estamos hablando sobre el concepto de epistemología. Estamos diciendo de que es la construcción del conocimiento, la justificación y la veracidad. Pongo un ejemplo que esté dentro de él. Por ejemplo, lo del ferrocarril. No, perdón. La máquina de aporto también. Ya. Los autos, los automóviles. Bien. Ahora para Pérez. ¿Pérez Bryan? Para Pérez Bryan. Sí, sí. Mi pregunta es. Este es sobre lo que ella... A ver, un ratito. Otra pregunta. Porque aquí tenemos que interactuar. ¿Una verdad puede ser en algún momento una mentira? ¿Y por qué? Claro. Bueno, porque es como lo que podemos hacer un ejemplo de lo que es diariamente, que uno por cubrirle el error que uno hizo, que es una verdad, nosotros la tapamos con cualquier este, cualquier ejemplo de una mentira de lo que la mamá le reta o no quiere decirle la otra cosa, pero no lo dice. ¿Y una mentira no puede ser verdad? Sí. Sí. Estamos en el pensamiento biológico, ¿verdad? Una mentira puede ser en algún momento, no puede ser verdad. Estamos diciendo al contrario. A ver, vamos, esos pensamientos. Pizarro. Con la misma pregunta. Pizarro. Sí, buenos días. Buenos días. Justamente, quiero decir que hay algunos casos que se presentan, por ejemplo, en que a una persona la llaman a juicio y el abogado le dice, usted, dígame la mentira, que yo se la hago verdad, o dígame la verdad, que yo se la puedo convertir en mentira. Muy bien, te felicito en realidad. Una mentira no puede ser algún momento verdad, pero sí puede algún momento hacerse bastante objetiva y se puede hacer en realidad una verdad. Y especialmente sucede cuando los abogados cogen a los presidiarios y le dicen, tú vas a morir en esa verdad. Tú dices, esto es lo que te digo. Está diciendo una mentira, pero lo convierte en una verdad, ¿no? Entonces viene un pensamiento, en realidad, dialógico, que se está fomentando dentro de su mente, de su cerebro, que donde esa mentira que está diciendo, que la está transformando en una verdad, en algún momento, pues, se va a hacer una realidad. Porque tantas mentiras se va a hacer una verdad. Así es, muy bien. ¿Quién lo dijo eso para felicitarlo? Joel. Joel Mora. Joel, ya te voy a poner una carita feliz. Gracias. Todos los que participan les estoy poniendo una carita feliz. Bien, entonces estamos ya definiendo en sí, espero que quede claro lo que es la epistemología en sí. Bien, entonces tenemos dentro de esta unidad vamos a estudiar también otra transformación, de otra forma de saber conocer un modelo de algo que se quiere dar a conocer, como son los paradigmas. Ustedes, cuando estaban en la escuela, de pronto, sus profesores mencionaban paradigmas. Porque esto ya viene de muchos años atrás, de unos 18, 16, 17 años. En otros todavía lo siguen mencionando en los colegios. Y cuando nosotros hablamos de paradigmas, estamos hablando sobre qué se le viene a la mente a Salas. 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 ¿Estás o no estás, Salas? Si no te pongo una carita triste. A ver, a ver, Salas. Cuando hablamos de un paradigma, yo estaba hablando de que cuando estamos viendo modelos, estamos hablando de paradigmas. Cuando hablo de un paradigma, ¿qué se te viene a la mente? Paradigma. A ver, ¿quién quiere hablar? Yo. Ya. Yo creo que el paradigma es más una, como usted dijo, una modalidad, un modelo a seguir para uno resolver problemas que nos planteen. O sea, es como que una, es como que una fórmula, en pocas palabras, que nos ofrecen nuestros docentes para poder resolver problemas o situaciones. Muy bien. Un ejemplo, un modelo de algo a seguir. Así es. ¿Quién nos dijo ese modelo algo a seguir? ¿Quién nos dijo? Para ponerle la carita feliz. Gabriela. Muy bien. Entonces, en lo que es la parte educativa, siempre se habla de paradigmas. ¿Cuál es la forma, métodos, técnicas que nosotros vamos a, en realidad, a seguir para que la educación se vaya con éxito en enseñanza-aprendizaje entre el profesor y el estudiante, estudiante-profesor? Esa relación que existe. Entonces, cuando nosotros hablamos de paradigmas en epistemología, hablamos del conjunto de creencias y preconcepciones que van cambiando, pues, una determinada forma científica como, por ejemplo, cuando decía Platón en la educación, él decía, pues, para mí un paradigma es un modelo. Para mí un paradigma es un patrón. Para mí un paradigma es una copia. Una copia, pero reestructurada, como nosotros actualmente lo tenemos como un ejemplar, lo más actualizado son los teléfonos celulares. Se dan cuenta que cuando recién comenzamos con el primer teléfono celular, eran unos equipos bastante grandes, que eran, parecían esos raspallelos, ¿verdad? Muy grandes, que ocupaban un espacio bastante amplio, pesaba, qué sé yo. Entonces, esto fue dando una transformación donde ya, pues, se comenzó a cambiar ese modelo que iba a servir para transmitir igualmente, para poder proyectarse hacia una forma más rápida. Y esto fue transformando y actualmente nosotros tenemos la transformación tan rápida de un modelo de un celular. Ustedes se dan cuenta que no pasa ni siquiera un año y ya tenemos los modelos de celulares muy diferentes, muchos más finos, que tienen mayor alcance y todo esto, pues, le llamamos a eso un paradigma. Es un cambio. Ustedes vean las bicicletas que tenían a veces tres ruedas, después le pusieron dos ruedas y luego, pues, esto lo hicieron las trisimotos, que les están sirviendo, pues, para poder transformarnos e ir transportando de un lugar a otro y poder llevar más grupos de personas. Esos son paradigmas. Esos son los modelos que se han tenido y se transforman en un mejor modelo para dar alcance con esa visión para la sociedad. Entonces, nosotros hablamos del paradigma, esa forma de creencias y preconcepciones. Entonces, para lo que eran esos modelos que se transformaban dentro de los paradigmas, pues, también decía Aristóteles que para él un paradigma es un ejemplo. Así, nada más, es un ejemplo. Entonces, cuando nosotros vamos a aprender un algo, cuando nos enseñan matemáticas, ¿qué hace el profesor? Nos comienza a poner un modelo de ejercicio y dice, ahora ustedes van a resolver su ejercicio de acuerdo a los ejercicios que están en el libro. Y nosotros, como tenemos ya el modelo, seguimos los pasos y nos va a hacer tan igual. Entonces, cuando nosotros hablamos de esos paradigmas, estamos hablando de modelos, estamos hablando de ejemplos, estamos hablando de un patrón que todo nos va a llevar a una transformación de acuerdo a la sociedad que estamos viviendo. Actualmente, nosotros, nuestra mejor forma de cubrirnos y de no infectarnos cuando salimos a la calle, ¿qué utilizamos? Es nuestra mascarilla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos un conocimiento que el virus entra por las vías respiratorias y las vías orales. Entonces, lo que tenemos que cubrir es eso. Entonces, esa es una transformación de sabernos cuidar. Que ese conocimiento viene de dónde? Ya viene de raíces muy antiguas, que esto nos va a proyectar a que nosotros ahora actualicemos algo que no conocemos. Cuando nosotros hablamos de un objeto, por ejemplo, de una pluma, anteriormente, cuando para poder pasar al cuaderno que uno le decía, pasen limpios, utilizaban no las plumas que nosotros ahora tenemos con facilidad, sino los tinteros. Metían el tintero en un líquido y luego escribían las personas. Los escribanos escribían así. Esa era su famosa pluma. Pero luego fue transformando ese modelo para la escritura y luego fue el modelo de lo que nosotros ahora conocemos que es nuestra pluma, que tenemos en varios colores, ¿verdad? Y lo podemos distribuir en eso. Entonces, eso se llama paradigma, en esos ejemplos. El término paradigma se origina en una palabra griega, ¿verdad? Como yo les había dicho. Y por eso, pues, el griego es modelo. En griego significa paradigme, paradigme, o paradigme es un modelo. Entonces, ese es un modelo que en realidad lo utilizaban muchísimo. Y estos paradigmas, pues, luego le decían que también se lo puede dividir en paradigme, o de ahí me a. Entonces, estos ejemplos, esto significaba un ejemplo, un patrón. Entonces, originalmente significa patrón o modelo. Ya tenemos entonces en nuestras cabezas cuál es, qué es un paradigma. Entonces, yo quisiera que ahora, Sarmiento, Sarmiento, me dé un ejemplo de un paradigma. Puede ser los autos, bien, que de a poco fueron como que evolucionando, antes eran de una manera, y después fueron como que recreando nuevos diseños, nuevas formas. Excelente. Muy bien. ¿Lascano? ¿Lascano, un ejemplo de un paradigma? Sería en la, podría ser en la educación. Muy bien. ¿Qué tenemos? A ver, quiero que llegues ahí. ¿Qué sucede ahora con la educación? Antes la educación era más como estricta, los profesores eran más estrictos, más exigentes, y ahora se podría decir que son más flexibles, porque el mismo ministerio ha adecuado ciertas normas, ciertas reglas que los maestros deben cumplir para los estudiantes. Tener otras técnicas de educación, otras técnicas de enseñanza. Muy bien. El nuevo paradigma actualizado en este momento, ¿cuál es? El nuevo paradigma que estamos utilizando. A ver, ¿cómo es? Las clases virtuales. Eso, muy bien. Las clases virtuales. Es un ejemplo, pero muy claro, ¿verdad? Las clases virtuales. Es la nueva forma de educación, es la nueva forma de poder llevar un aprendizaje, una enseñanza-aprendizaje. Entonces, eso es un paradigma, pero recontra moderno, nuevito, nuevito, nuevito. Es un nuevo modelo que nosotros hemos tomado de países europeos, ¿verdad? Y todo el mundo, debido a la gran pandemia que existe, pues estamos tomando esta forma. Y nos ha obligado a nosotros a tomar ese nuevo modelo para seguir en la forma educativa con los centros educativos que existen actualmente. Entonces, eso es, pero lo primordial. Ese es uno de los ejemplos, pero muy claro, muy claro que lo podemos tomar dentro de un nuevo paradigma. Entonces, el nuevo paradigma educativo es ahora hacer el aprendizaje o hacer la educación por medio de las herramientas virtuales, ¿verdad? Gracias a las tecnologías. Bien. Entonces, nosotros tenemos en realidad varios tipos de paradigmas. No solamente los que se encuentran en el momento. Existe una gran cantidad de paradigmas que tienen que ver muchísimo con la ciencia. Nosotros tenemos en medicina, por ejemplo, grandes paradigmas que hacen ahora que el médico, pues, aparte de lo que examina al paciente, tenga las tecnologías con sus equipos para poder diagnosticar por medio de un equipo para ver un problema del sistema respiratorio, o sea, una radiografía, que para ver un problema de dosificaciones de los huesos, de pronto tienen una densitometría. Que para ver un tumor, ahora tenemos la resonancia magnética, que es la última moda que te puede dar en sí el estudio característico de qué órgano se encuentra dañado, aparte de las tomografías, ¿no? Entonces, estos son paradigmas que se van presentando dentro de una sociedad. Ahora, un paradigma en un comunicador, ¿cuál sería? A ver, vamos a ver, vamos a pensar. Un paradigma en un comunicador. Las formas de llegar hacia el emisor, ya sean los canales televisivos, las radios. Claro, excelente, muy bien. Ese es el nuevo paradigma, ¿verdad? Y para ir a tomar una noticia, tu nuevo paradigma, ¿cuál sería? El celular. Eso. En tu móvil. En tu móvil tienes todo. Ahí es una nueva forma de hacer una grabación, ¿verdad? Puedes grabar un video, puedes hacer una entrevista, puedes hacer una serie de actividades dentro de esto, incluso hasta escribir, ¿verdad? Escribir todo lo que tú quieras. En tu móvil, lo suceso, tomar fotos de las evidencias. Tomar fotos de las evidencias, ¿verdad? Sería como cambiar a algo, cambiar para mejorar. Así es, por supuesto. Siempre los paradigmas sirven para cambiar o mejorar ese modelo que se tenía antiguo. Ustedes ven que el periodista antiguamente iba con una grabadora chiquita que a veces cuando no le servían las pilas no grababa bien con ese, ese, ¿cómo se llama? Y lo guardaban en los cassettes. En esos cassettes. Así es. Entonces, ahora, pues, ese nuevo paradigma de ustedes, moderno, que es su humor, tranquilamente. Puede usted ir a tomar todo lo que quiera del notas, tiene su móvil para poder trabajar con ellos. Sin estar utilizando cámaras, grabadoras, ni nada. Sino que con eso hace todo, ¿verdad? Bien. Entonces, vamos a ver cuáles son los principales paradigmas epistemológicos, que es lo que ustedes van a tener también un trabajo que hacerlo. Tenemos los paradigmas epistemológicos de las ciencias sociales. Tenemos el explicativo. Tenemos el paradigma interpretativo o comprensivo. Tenemos las corrientes filosóficas, que son paradigmas. El empirismo. Tenemos el realismo científico y crítico. Tenemos las ciencias sociales, que nos van a llevar, pues, a tratar todos estos fenómenos que estudian para comprender e interpretar los fenómenos de la realidad social, que es algo más característico dentro de todos los paradigmas. Las ciencias sociales están cambiando constantemente sus paradigmas para poder llevar, en realidad, un conocimiento más científico, estructurado, hacia la sociedad, hacia el educando. El sujeto, objeto de estudio. El sujeto como objeto de estudio, que son ustedes, en este caso, los comunicadores, que van a investigar algo y ustedes van a estudiar el caso. Y luego van a pasar su nota. La subjetividad individual. Estos son los paradigmas epistemológicos, porque si nosotros vamos a estudiar paradigmas educativos, vamos a tener una gran cantidad de paradigmas que no nos va a llegar el caso de terminar el semestre estudiando los paradigmas. Pero en este caso estamos estudiando los epistemológicos que tienen que ver mucho con ese conocimiento, que ustedes ya saben lo que es epistemología. Con el estudio de la ciencia, del conocimiento del individuo. ¿Qué es un paradigma epistemológico en la ciencia social? A ver, vamos a ver con Gutiérrez. 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 Gutiérrez, ¿qué se te viene a la mente un paradigma epistemológico en la ciencia social? ¿En la ciencia social? ¿En la ciencia social? ¿Será un estudio de cualquier cosa de la realidad? ¿Andé? ¿Será un estudio de cualquier cosa de la realidad? Pueden ser estudios científicos. Muy bien, ¿qué más? Investigaciones. Muy bien. Mis, ¿podrían poner como ejemplo a los de Inami? Creo que son de los que hacen de los sismos y cosas así. ¿Y con quién hablo? Sería. Con Choi. Le he dicho a veces. Sí, sí, claro. Muy bien. O sea, los de Inami cuando hacen de los sismos. Ah, sí, el estudio de los sismos. Bien. ¿Qué otro ejemplo podemos poner dentro de los paradigmas epistemológicos? Serían las técnicas o las nuevas técnicas que realizan los arqueólogos para encontrar diferentes hallazgos. Bien, los hallazgos para, de acuerdo a los hallazgos, pues ellos hacen por medio de una técnica, ¿verdad? De carbón, de carbón 14. Y lo van, este, haciendo el estudio de cuántos años tiene ese, esa, en realidad ese objeto que han encontrado, ¿verdad? Y así pueden descifrar, pues, hace cuántos siglos fue eso, cuántos años y qué edad, incluso cuando encuentran restos humanos, también igualmente, a qué, a qué época estuvo eso, estas personas habitando en este lugar y qué tipo de grupos étnicos que se han encontrado en ese lugar. Bien, excelente. Entonces, cuando hablamos del paradigma epistemológico en las ciencias sociales, es el estudio de cualquier realidad con el cual una serie de presunciones que tenemos puede hacerse acerca de una realidad o se selecciona ciertos aspectos en términos de sus estudios. Entonces, lo que ustedes habían dicho en este momento es uno de los ejemplos reales, ¿no? Cuando estudiamos, cuando estudiamos, cuando estudiamos las partes de una arqueología, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál sería entonces un paradigma explicativo? Quiero que trabajen, a ver, Oña, ¿cuál sería un paradigma explicativo? Está hablando muy clarito, explicativo. A ver, Oña, ¿nuestra Oña? Sí, podría ser. Como la caritatriz. A ver, dígame. Dígame. Dígame, Oña. La arquitectura. Muy bien. Explícame algo sobre la arquitectura. ¿Por qué lo buscas como explicativo? A pasar el tiempo, o sea, la arquitectura más se basa en la explicación de cómo van a construir algo o el estilo. Muy bien. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Oña, ¿con qué fin? Oña, ¿te fuiste? No. A ver. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Con el mejoramiento del... Muy bien. ¿El mejoramiento de qué? De la arquitectura en sí. A ver, ¿quién le quiere ayudar al compañero? Podría, Miss. Gracias. Pizarro. Podría ser por el modelo de... El mejoramiento del modelo. O sea, ya algo moderno. Exacto. Muy bien. Entonces, cuando habla de la arquitectura, ¿no? Entonces, estamos hablando de ese paradigma explicativo. Que quiere salir de un modelo antiguo a un nuevo modelo moderno. De pronto del barroco, ¿verdad? Sale de un modelo barroco para irse a otro modelo más moderno que puede servir para poder experimentar dentro de la nueva sociedad. ¿Verdad? ¿Qué dice Coronel? Parece que me habló de arte también. Coronel, me habló de arte. ¿Ya? Es un paradigma explicativo. También sería la forma del arte. Porque se supone que la antigua... Antiguamente se veía por pictografias y eso. Y se puede... Uno no puede entender por qué. Vuelta... Un paradigma explicativo sería la forma del artista. Cómo representa sus siluetas y... Excelente. Bien. Pasaríamos al paradigma interpretativo o comprensivo. Algo muy característico. A ver. Acciones humanas. Acciones humanas. ¿Por qué? ¿Quién habló? Cizarro, ¿no? A ver, ¿quién me dijo acciones humanas? Que está muy bien. Vamos. Arteaga. Arteaga. A ver, Arteaga. ¿Por qué me dijiste acciones humanas? O sea, la práctica... Porque dice interpretativo. O sea, la práctica social. Sí, sí. Muy bien. Excelente. Por eso hiciste un buen ejemplo. Dice un buen ejemplo. Luego, la práctica... En la práctica, ¿verdad? Cuando se está realizando este modelo, nosotros estamos viendo que vamos comprendiendo de acuerdo a cómo se va estructurando, ¿verdad? Por eso que dice... Hablaste de lo humano. Nosotros nos damos cuenta que los paradigmas en los seres humanos mismos están cambiando totalmente. Ya el modelo cultural de los jóvenes ya no es el mismo modelo cultural que tenían las personas de 50, 60 años. Entonces, ya están pensando en realidad en adaptar nuevas costumbres y tradiciones modernas, muchas veces hasta extranjeristas, y dejan la identidad a un lado. Entonces, ese es el nuevo modelo de estructural, interpretativo y comprensivo. Tenemos que comprender a los estudiantes. Tenemos que comprender también que ustedes ahora sin celular no pueden vivir. Pero, sin embargo, una persona de 70, 60 años, de pronto, si tiene el celular a buena hora y si no lo tiene, pues no importa. Pero, ¿por qué? Esa es la nueva forma interpretativa de ese modelo cultural que ustedes están tomando actualmente en la humanidad. ¿Sí? ¿Algo me ibas a decir? Ahora, aquí también se daría las obras de arte. Las obras de arte, por supuesto, claro. Las obras de arte. Muy bien. Ahora, cuando estamos hablando del otro paradigma epistemológico como son las corrientes filosóficas, allá está además decir, pues, que ustedes conocen lo que es la filosofía, ¿verdad? La filosofía, pues, uno deriva de que existe mucho más allá que a veces no se puede entender o no se puede explicar. Es algo que uno no lo puede llegar a un concepto real en realidad, sino que tiene que comenzar a pensar, a pensar, y sigues delirando, y sigues tu pensamiento, como dices, a filosofar, pero no llegas a ninguna conclusión real, porque así son las corrientes filosóficas. Cuando nosotros estudiamos las corrientes filosóficas como paradigmas epistemológicos, nos estamos dando cuenta que la ciencia avanza mucho, que muchas veces tú aprendiste en este año algo dentro de la ciencia, pero a pocos meses va cambiando la forma estructurada de esa ciencia que tú cambias. Como es, tenemos un ejemplo tan claro como es la fundación de la ciudad de Guayaquil. Nosotros festejamos con nuestras culturas antiguas, creencias, desde la escuela, el colegio, la fundación de Guayaquil el 25 de julio. Pero han existido nuevos historiadores, científicos, que comienzan a investigar mucho más de las fundaciones y dicen que es el 12 de agosto. Entonces, que no se fundó el 25. El 25 de julio fue solamente para celebrar las fiestas patronales de, a ver, ¿de quién? De Santiago, de Santiago el Mayor, ¿no? Que era un santo español, donde comenzaron pues a traer la religión católica. Y esto es lo que coincidía con todas las fiestas que realizaban a Santiago el Mayor, pues, y le dijeron pues que era la fiesta de Guayaquil. Entonces, ese es una clarísima, clarísima, un ejemplo clarísimo de las corrientes filosóficas. ¿Cómo comienza a cambiar todo en poco tiempo? Entonces, ¿por qué? Porque las ciencias avanzan. Y cuando hablamos de un empirismo, ¿sobre qué nos estamos refiriendo? Algo que se basa en los hechos. Eso, muy bien. Un empirismo que no está todavía solucionado como una ciencia, sino que algo que comienzas a descubrir poco a poco y que a la larga, dentro de los estudios más científicos, más profundos, vas a llegar a una ciencia y a una realidad, ¿verdad? Ustedes a veces, cuando tienen sus nuevos celulares, comienzan empíricamente a manejarlo. Nadie les enseña. Dicen, estoy moneando a ver qué nomás encuentro, ¿verdad? Y por intuición, comienzas por curiosidad a ver qué puedo hacer más y vas poco a poco dándote cuenta. Esa es la parte de los paradigmas epistemológicos del empirismo. Nosotros comenzamos de algo como a descubrir y luego lo vamos a hacer ya más concreto. Ya una vez que tú ya conoces qué nomás tiene tu celular para poder realizar tus actividades con eso, comienzas a decirle a tus amigos, dice, esto yo lo descubrí y lo hice a ti, ¿verdad? Tendiendo más conocimiento. Exacto, muy bien. El aprendizaje en base de la experiencia. Es que así nace el aprendizaje. Por la experiencia, por lo que nosotros comenzamos a experimentar y vamos haciéndolo realidad en algún momento cuando ya encontramos ya ciencia cierta que esto es lo que ha sido real. Y así lo comienzas a fomentar como una ciencia, ¿verdad? ¿Qué es el realismo científico y crítico? Bueno, cuando estuvimos en las primeras clases de epistemología, cuando hablamos de la agnología, hablé yo sobre el realismo científico y crítico. ¿A qué nos estamos refiriendo el realismo científico y crítico? Es referirse a un objetivo primordial y describirlo y explicarlo. A ver, ¿quién nos dijo? Yepes. Ron Yepes, sí. Sí, es erróneo, muy bien. Te voy a poner una carita feliz, excelente. Muy bien, ¿quién más quiere aportar con el realismo científico y crítico? Es más objetivo. Es más objetivo, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Falta algo más? A ver, yo quiero que salgan ustedes mismos, porque estoy en este momento tratando de hacer la clase con ustedes. Además, te ayuda a informar. ¿Se requiere siempre de una investigación previa para llegar a esto? Claro que sí, claro. Estamos hablando de algo científico. Cuando hablamos científico, estamos hablando de ciencia. ¿Y crítico? Algo verificable científico. Como que tiene como objetivo explicar la realidad. Ya, pero ¿qué más? Dice, ¿y crítico? Nosotros nos quedamos en el punto de vista. Buscar la realidad y desmentir algunos hechos o sucesos. Muy bien. ¿Quién nos dijo? Pinto. ¿Quién nos dijo? Pinto. Muy bien. Excelente. Entonces, estamos hablando nosotros de ese realismo científico y crítico, que es objetivo, que nosotros buscamos siempre la realidad por medio de la ciencia, pero también la criticamos, porque nosotros somos seres humanos que no somos conformistas. Siempre vamos a ser inconformes. Para nosotros nada es que ya es lo que nosotros necesitamos. Siempre buscamos un algo más. Somos críticos. Por eso somos bastante críticos. Y la sociedad es cambiante. Cada individuo es cambiante. Sus ideas, su forma de ser, de sus acciones, siempre vamos a ser cambiantes. Y eso es el paradigma, el modelo que nosotros estamos hablando dentro del realismo científico y crítico. Entonces, dentro de las ciencias sociales, bueno, ya esto está explicado, que explica todos los fenómenos que se estudian, se comprenden y se van a interpretar dentro de los fenómenos de la realidad social. Entonces, esto lo estudia, después vamos a ver qué disciplinas o ciencias complementan a estos paradigmas o... Buscar o qué es lo que busco para conocer yo, para adquirir mi conocimiento. Entonces, este sujeto, pues, es el investigador. Somos nosotros. Pero, ¿qué vamos? Si tú vas a... Quieres conocer sobre una película que te dijeron que era muy bonita. Entonces, tú eres el sujeto investigador. Vas a buscar en dónde se encuentra en YouTube, dónde está el link para poder conectarte con él. ¿Cuál es tu objeto de estudio en este momento? Sería la curiosidad del contenido, para la argumentación, para ver si tiene un buen mensaje, para poderlo así ir replicando hacia tus amigos, ¿verdad? ¿Y qué es la subjetividad individual? ¿Qué es la subjetividad individual? ¿La razón o el por qué yo lo estoy buscando? Excelente. Muy bien. Claro. Es la razón. Es el interés. Eso ya viene de forma personal. Si yo quiero autoeducarme para ir avanzando dentro de mi carrera, ese soy yo. Yo voy a buscar qué tiene que hacer el comunicador investigativo para ser excelente dentro del nuevo campo que se está presentando. Entonces, eso es la subjetividad individual. Cada uno hace lo que quiere para poder conseguir un nuevo modelo. ¿Un nuevo modelo de qué? En tu caso, un nuevo modelo de comunicador. Porque los comunicadores modernos que van a salir en sus promociones, van a ser muy diferentes a los comunicadores de ahora. Los comunicadores modernos van a ser los que se dedican más a la tecnología. Van a ser más investigadores. Y por ese motivo, pues, se los manda a leer, para que se acostumbren a leer, porque como que ya se están olvidando de leer. Bien. Entonces... ¿Mis? Sí. ¿También se puede definir la subjetividad como una cualidad humana? Por supuesto que sí, claro. Una cualidad humana. Una cualidad humana, en realidad. Y que esa es la capacidad que tiene el ser humano de hacer algo que uno quiere para un bien de uno mismo. Ese es el nuevo modelo. Ese es el nuevo ejemplar que se viene a hacer según Platón y según Aristóteles. Bien. Entonces, ya estamos claros lo que son paradigmas, cuáles son los principales paradigmas epistemológicos. Ustedes lo han dado con ejemplares. Y vamos a pasar lo que es el pensamiento dialéctico, que es lo que nos corresponde también ver dentro de esta unidad. Entonces, el pensamiento dialéctico tiene como premisa pasar de una comprensión estática de la realidad. ¿A qué le llamamos estática? Estática. ¿Qué es estático para ustedes? A ver. Como algo que no se mueve. Algo que se queda tranquilo. Algo que no haría. Algo que está vivo. Que permanece ahí. Exacto. Y no se puede cambiar en ningún momento porque ya está el estudio ahí. Entonces, a eso llamamos nosotros estáticos, ¿verdad? Todo está en una construcción dialéctica. Este pensamiento dialéctico tiene como premisa pasar de una comprensión hacia una realidad donde nosotros vamos a ver, relacionada esta realidad social con todos los hechos que estamos viviendo. El mapa de la realidad de cada pensante depende de los conceptos o situaciones que decida combinar. Entonces, si nosotros estamos hablando de ese pensamiento dialéctico, estamos hablando de esa función de nuestra mente, donde es crear una coherencia entre nuestras creencias y la realidad que experimentamos. Si nosotros creemos en algo, esa es una parte de nuestro estilo de vida para poder realizar el plan de vida que nosotros estamos comentando para llegar a una meta. Y en este momento, si tenemos un pensamiento dialéctico, ustedes como futuros comunicadores, ¿cuál sería el pensamiento dialéctico que se les está presentando al momento? ¿Cuál sería la parte de la comprensión estática de la realidad? A ver. El internet que no funciona muy bien. Bien. ¿Qué más? A ver, pongan ejemplares, chicos. Aquí se encuentran como 35 estudiantes. Carrión, a ver, no lo he escuchado a Carrión. Dígame, Miss. Sí, la pregunta. ¿Cuál sería usted como comunicadores, futuros comunicadores, su pensamiento dialéctico? No sé, Miss, la verdad no se me ocurre nada. A ver, te pongo una carita triste, qué pena, vamos. Sería como mantener nuestra ética y moral. Muy bien, ¿quién lo dijo? López. López. A ver, sí, mantener la ética y la moral. Pero, ¿en qué aspectos? O sea, como futuros comunicadores deberíamos tener ese pensamiento fijo de que siempre ser prudentes, siempre ser imparcial al momento de cumplir nuestro objetivo de comunicar. Dentro del comunicador, ¿es importante también los valores? ¿Mi pregunta? ¿Los valores serían importantes en el comunicador? Sí, claro. Son fundamentales. Es la parte fundamental. Parte fundamental. Y no solamente en los comunicadores, sino en todos. En todos como personas, claro. Excelente. ¿Quién nos dijo, Emily? ¿Quién nos dijo? Emily Lascano. Te quiero poner una carita feliz, por eso te pregunto. Ay, sí. Entonces, el pensamiento dialéctico desarrolla la capacidad de cada individuo, desarrolla el pensar de cada individuo en el mundo donde se encuentra. Es una continua lucha entre comprender si son aquellos acontecimientos externos que van a disfrazar la comprensión de lo que nosotros vamos a estar dentro del mundo, donde se va a superar un algo. Entonces, pensar también que es nuestra principal capacidad, que por supuesto viene internamente, es biológica, que va a realizar o sobrevivir o crecer dentro de nosotros para poder ser quienes somos actualmente. Y qué condiciones y en qué condiciones vamos a seguir adelante para poder ser los futuros profesionales. El ser humano siempre va a tener, consigue adaptarse a los desafíos externos. Ustedes ven que nosotros no encontramos como seres humanos al 100% de todo lo que queremos, como les decía anteriormente. Cuando es capaz de comprender aquello que antes veía como algo inesprobable, el ser humano lo descubre. Y es lo claro que hacen ustedes con sus móviles, con sus celulares. Usted comienza a descubrir qué acciones más va a tener con su celular, que lo compró con más resolución y qué sé yo. Entonces, esto es la forma que usted está comprendiendo. Que hay la comprensión estática, sí, ese es un móvil. Ese le sirve para comunicarse, para poder tomar fotos. Le dijeron que tiene cuatro cámaras, pero cuando comienza usted a descubrir otras acciones más que tiene, ahí viene la comprensión, la construcción dialéctica suya, de saber estructurar esa exploración dentro de un algo para poder llegar en realidad a comprender cómo es la realidad social. ¿Sí? Bien. Entonces, esto de aquí lo trae unido el comportamiento dialógico, dependiendo de cómo nosotros nos estamos, más que todo, encontrando dentro de esta acción. Y vemos que el comportamiento dialógico es la razón fundamental de la actitud mirada hacia el otro. Ya, ¿por qué digo y discutir y dialogada? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos dándole la razón a otra persona sobre algo que creemos nosotros que es real, siempre va a haber el por qué o no es así. Entonces, tú conoces algo, pero tu razón de comportarte, porque la otra persona tiene otra actitud de que te dice, no, no es así, ese comportamiento que te comporta, te da la razón a que tú dialogues y le dices, no, tú estás equivocado. Este equipo que yo lo compré, además de eso, tiene esto. Y el otro te dice, no, es que en realidad yo lo conozco, pero ni siquiera lo conoce. Entonces, como tú conoces, tú le discutes en forma razonada a la otra persona dándole esa actitud de que tú tienes la razón. Ese es el comportamiento dialógico. Entonces, esta razón está fundamentada siempre con esa actitud que tomas tú al poder darle la razón al otro. Y siempre va a estar con un desarrollo de habilidades comunicativas. No puede existir un comportamiento dialógico si no existe una comunicación. Siempre se permite, va a permitir que se recree la subjetividad dentro de los individuos en la parte como para poder orientar a lo que tú sabes y puedes dar a comprender. Entonces, cuando existe el comportamiento dialógico, estamos hablando de ese dote que tienes tú como persona para la acción de una razón fundamentada. Y esa razón fundamentada es la actitud que vas a tomar dentro de ese referencial que vas a discutir hacia la mirada del otro. Dándole con mucha razón que el individuo te puede entender sobre la razón que tú le estás dando a conocer. Que él pueda entender por medio de las habilidades comunicativas que pueda tener, de pronto, nosotros vamos a encontrarnos con personas contrarias, contradictorias, que te discuten y te discuten y ellos tienen la razón, pero no te dan la razón a ti, donde tú sí tienes un conocimiento mucho más estructurado y de pronto estás tratando de dialogar con él para que te entiendas, pero personas que no se pueden, entonces uno dice ya, mejor no hago nada. Y esto existe en la sociedad. Ustedes se dan cuenta, en la sociedad existe este comportamiento de muchas personas que no les gusta dialogar. Ellos tienen la razón y no quieren tomar como un aprendizaje ese diálogo que puede existir de parte del otro. Entonces siempre nosotros vamos a encontrar aquí el desarrollo de ese aprendizaje dialógico que es lo que nos va a dar a nosotros un hecho social, cultural y colectivo por lo que nosotros estamos tomando. Entonces, cuando nosotros estamos expresando un algo, estamos interiorizando lo que nosotros tenemos en nuestras ideas, lo que nosotros estamos pensando, pero de acuerdo al comportamiento del otro individuo, no se puede llegar a ese diálogo con la otra persona. Entonces, en el comportamiento dialógico también vamos a ver la parte del aprendizaje dialógico. Y es lo que nosotros hemos estado haciendo en este momento las prácticas, que comenzamos con la lluvia de ideas que comencé a pedir de ustedes. Entonces yo le dije, están haciendo un comportamiento dialógico y un aprendizaje dialógico. ¿Por qué? Porque había reflexiones, hubieron diálogos, debates, argumentos, y todo lo que ustedes expresaban dentro de sus experiencias de la vida cotidiana estaban ustedes como personas participantes. Esto es un aprendizaje dialógico por intermedio de un comportamiento dialógico. Ahora, ¿qué es lo que yo hice al comienzo? Comencé a la clase y se comenzó a hacer que ustedes vayan expresando ciertas actitudes de habilidades, de aprendizajes de atrás que tienen para poder razonar lo que nosotros estábamos viendo lo que era el concepto de epistemología. Ustedes se recuerdan, ¿verdad? Entonces, siempre en el comportamiento dialógico vamos a encontrar también el aprendizaje dialógico, que está basado siempre en la indagación, como yo estaba haciendo ustedes, haciendo las preguntas, y se va a aprender a través de los diálogos y preguntas que nosotros vamos emanando de acuerdo a las reflexiones que cada uno vaya a presentar. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a llamar comportamiento dialógico que siempre va de la mano de un aprendizaje dialógico. Bien, bien, chicos, ¿alguna pregunta? Hasta aquí. O sea, en sí, un concepto clave o así rápido de comportamiento dialógico sería como que dinámica de lluvia de ideas, reflexiones y argumentos. Bien, por supuesto que sí, claro. Ya, ustedes lo han ido tomando porque lo hemos comenzado así, ¿verdad? Luvia de ideas, ustedes hicieron reflexiones, hicieron argumentos, también hubieron diálogos entre lo que ustedes decían, sus compañeros estaban de acuerdo, no estaban de acuerdo, etcétera, etcétera. Sí, esta es. ¿Y qué reflexiones tomaron en este momento? Un aprendizaje hecho por ustedes mismos. ¿Sí? Entonces, a eso queremos llegar. Eso es lo que hemos hecho para hoy, lo que es el aprendizaje dialógico por medio de eso, de todo lo que ustedes hicieron durante todas las clases. Bien, ¿qué más? A ver, chicos, ¿alguna pregunta? Bien. Bien, bien, chicos, ustedes van a tener una tutorización, vamos a entrar a la, vamos a entrar a la sección de comprobación, todavía no terminamos, esto no se va a grabar. van a entrar a la, a la sección de comprobación donde van a tener una tarea, una tarea de texto en línea, es decir, que ustedes van, no van a tener tiempo para después, ustedes van contestando ahí mismo. Si no terminan de contestar, yo les voy a dejar la, la plataforma un poquito, este, un poquito más de tiempo para que ustedes vayan escribiendo en línea, no es que me van a tener en PDF ni nada, sino que hay una pregunta, dice, ¿qué aprendiste hoy? Entonces usted comienza a contestar qué es lo que aprendió en línea mismo, describa cuál sería para usted un paradigma y expréselo con sus propias palabras. Ya ustedes lo dijeron, entonces ya lo pueden transcribir y haga la diferencia entre un pensamiento dialéctrico y un comportamiento dialógico, que también lo hemos hablado. Entonces, eso de ahí lo vamos a trabajar en la sección de comprobación está la tarea y yo voy a ir monitoreando cómo están ustedes trabajando en línea esto. Esto no lo van a mandar en PDF, no lo van a mandar después, ni nada, tiene que ser hoy mismo. Entonces, como es algo corto, que yo creo que sí lo podemos terminar hasta la una de la tarde, ok, muy bien, vamos a trabajarlo en lo que es la parte de lo que es el tutorial. Y lo que es autónomo, que sería ya para que lo presenten el martes, ustedes van a investigar, o sea, ya hemos mencionado nosotros de los paradigmas epistemológicos. Ahora ustedes van a poner ejemplos de eso. Le ponen el concepto y van poniendo ejemplos como hemos estado trabajando hoy, ¿sí? Entonces, ese es el trabajo autónomo. Eso sí, lo van a mandar en PDF con sus nombres, sus apellidos y lo vamos a revisar, lo vamos a dejar la plataforma hasta el día marzo. Y vuelvo a repetir, el tutorial de este momento, la tarea es para este momento que ya vamos a entrar a la herramienta, como es corto, si lo podemos trabajar. Bien, el trabajo autónomo hasta el día martes. No dejen a última hora que dice que sí, que no tengo internet, que ese día no tiene internet, pero usted ha tenido los demás días, lo puede realizar, por favor. Entonces, el trabajo autónomo es una tarea que tiene bastante valor más el proceso que ustedes tienen ahora. Bien, preguntas hasta aquí, por favor. Doctora, yo quería expresarle una inconformidad con respecto al trabajo del conocimiento de Immanuel Kant. Sí. Ya, lo que pasa es que a usted le hemos preguntado si el trabajo llevaba citas y usted nos había respondido que sí, que el trabajo sí llevaba citas. Entonces, nosotros... Para la argumentación. Para la argumentación. Nosotros hicimos contigo y por ende si lleva citas lleva fuentes bibliográficas. Entonces, usted puso en un trabajo que creo que era el trabajo de Andrea, que el trabajo investigativo no llevaba citas ni fuentes, ni autores. Entonces, es como que una pequeña contradicción ahí. A ver, cuando ustedes se les mandó a hacer un trabajo investigativo, si usted saca de alguna fuente tiene que poner el nombre de la cita, ¿de dónde sacó? ¿Verdad? ¿Quién dijo o quién pronunció sobre él? ¿O quién escribió sobre él? ¿Ya? Pero, están existiendo muchas, muchas tareas que incluso lamentablemente se les ha puesto cero porque se ve un copia y pega. se ve un copia y pega. Por eso yo quería expresarle al menos de mi trabajo. De mi trabajo, este, yo cité, yo cité y luego argumenté lo que yo pensaba sobre la cita. Yo no he copiado y yo se lo puedo comprobar y estoy inconforme con la nota Te voy a revisar nuevamente tu trabajo. Tu nombre es García Barreiro, ¿no? Sí, le pediría de favor. Ya, te lo voy a volver a revisar. Son tantas tareas que tengo y te lo voy a volver a revisar. Ahora, un ratito antes que te pregunten todo. Todavía veo fotos artísticas en el módulo. Ya está entrando sedia y me ha protestado mucho porque algunos no tienen la foto. Incluso incluyendo coronel no tiene foto. Tienen que poner la foto obligadamente porque si no, no les van a calificar el sedia los trabajos que ustedes tienen. Tiene que poner una foto así con un fondo blanco como está Anayeli y que se le vea la persona. No quiero esas fotos artísticas que se ponen todas así. No quiero eso. Han protestado muchísimo y han revisado ellos y dicen que algunos no tienen fotos. Entre esos está Ruales, está Mora que se le ve la media cara, está Guillén que tiene una focia artística, está Pizarro, Coronel no tiene, Coque, Poroso tampoco tiene, Mosquera y muchos más. No tienen fotos. Tienen que poner su foto por favor. Tienen que poner su foto. Yo debo felicitar a Yepes, a Gutierrez, a Moya porque tienen pasó por algo. Pero o sea yo no sé si puedo poner fotos por lo que pasa que mi hermano también utiliza esta computadora, también recibe clases virtuales. Pero lo puedes hacer